Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos una nueva guía, ¿por qué? Pues porque aparte de que la guía anterior funcionó bastante bien Y la verdad es que os gustó bastante Y llegamos a ese reto de 3500 likes En este, en este caso, vamos a hacer la guía más votada para hacerse ¿Por qué? Porque lo más importante en Rainbow Six es la información Si tu equipo o tú no das una información a tiempo Da esa ronda por perdita Así que vamos a hacer la guía de cómo dar call out O cómo saber cómo se llaman cada parte del mapa En este caso voy a pasar por varios mapas, ¿vale? Para que vayamos viendo un poco en resumen cómo se llamaría cada cosa Y por cierto, ya no solo es de dar call out Sino dar información, de dar órdenes De que la gente sepa en qué momento O mejor dicho, en qué lugar está el enemigo cuando te mata O cuando se ha escuchado algo en cámaras O algún tiro en alguna zona del mapa ¿Vale? Por ejemplo, estamos en mapa de consulado Y lo primero que tienes que tener en cuenta es que abajo Justo en el medio de la pantalla tenemos Como veis por aquí en la flechita Tenemos una brújula Y además de una brújula también te sale, digamos, el nombre de cómo se llama Esa habitación en la que estás Aparte del nombre, digamos, también la planta en la que estás Pero bueno, pasemos primero con la brújula La brújula te servirá para saber Por ejemplo, si no te sabes la info del mapa Decir, oye, pues vienen por el norte O por el este O por el oeste Así, digamos, tus compañeros sabrán por dónde vienen Y así tener un poco más de iniciativa A la hora de saber Oye, si tú sabes dónde está algo Puedes reaccionar contra ese algo ¿Vale? Ahora, por ejemplo Pasemos al tema de P2 ¿Qué significa P2? P2 es la planta Ahora mismo estamos en la planta 2 Por lo tanto nos pone P2 Ahora estamos en la planta 1 Por lo tanto nos pone P1 Ahora estamos en el subsuelo Por lo tanto nos pone una S de subsuelo ¿Vale? Como veis Justo debajo de esa S De ese P1 De ese P2 Te pone en este caso Cómo se llama Esa habitación O esa zona ¿Vale? Os voy a decir una cosita Normalmente Casi todo se llama Como pone ahí abajo ¿Vale? Pero sí que es cierto Que en ciertos mapas Que suelen ser en casi todos Como hay varias escaleras A esas escaleras se les suelen poner nombres ¿Por qué? Para identificarlas mucho mejor ¿Vale? Porque si tú dices Están en las escaleras de salida Es como que más rebuscado ¿Vale? Sin embargo Si tú a estas escaleras En vez de llamarles escaleras de salida Le llamas escaleras amarillas O dices Están en amarillas Tú directamente Ya vas a saber Que son estas escaleras ¿Vale? Están en amarillas arriba O están en amarillas abajo ¿Por qué se llaman amarillas? Por esto ¿Veis el color amarillo? Por esto se ve ¿Vale? Normalmente Cada escalera de cada mapa Tiene un color diferente ¿Vale? Porque obviamente Esto no se hace así Porque sí ¿Vale? Esto no se hace De casualidad ¿Vale? Todo se hace por alguna razón Y en este caso Se llama escaleras amarillas Porque son amarillas Sin embargo En este caso Son blancas ¿Vale? Por este motivo Sí que es cierto Que por arriba Tiene amarillo Pero eso Ni os fijéis ¿Vale? Porque si os dais cuenta Todo el mapa es amarillo Estas son escaleras De blancas ¿Vale? Aquí pone escaleras de servicio Estas son escaleras blancas Las otras son escaleras amarillas Por esto ¿Vale? También es cierto Que si jugáis en equipo Lo que podéis hacer Es dar calls personalizadas Como por ejemplo Normalmente A esta info A estas escaleras principales Como veis aquí abajo Se llama escalera principal Se le suele llamar así Pero también se le suele llamar espiral ¿Por qué? Porque es una espiral realmente Es decir A todas las habitaciones O todos los objetos O en este caso Habitáculos que hay En cada mapa Tienen su nombre En este caso Tiene un nombre por defecto Pero normalmente Para abreviar ¿Vale? Para que al ser humano Es decir Nosotros los jugadores Se nos quede mucho más fácil Se le suelen poner nombres más típicos Por ejemplo Sí que es cierto Que aquí En este caso Se llama pasillo Nosotros ¿Vale? Tanto con narco Como con pablo Como etc etc Con la gente que jugamos Les solemos decir Londex ¿Vale? Que es la info en inglés Londex Es escritorio largo ¿Vale? Es escritorio largo Es por esto ¿Vale? Si están en banderas También es esto ¿Vale? Banderas suele ser también Toda esta zona ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto antes Estaba todo una bandera ¿Vale? Aquí había antes una bandera Ahí también Ahí también Es decir Esto antes era O la zona de banderas O la zona de Londex Es decir Que si escuchas alguna vez Están en banderas Es esta zona Si están en Londex O en escritorio largo Es todo esto ¿Vale? Tened en cuenta Que cada equipo Va a tener su info ¿Vale? Por ejemplo Tened en cuenta Que G2 El actual Bueno El tema Pengu Goga Etc Tiene una info En cierto mapa Que se llama Están en Drift ¿Vale? En Drift ¿Vale? ¿Qué es Drift? Drift es una esquina Muy perrica Ahí en un mapa ¿Vale? O suele ser En equis posición Que es demasiado ratilla ¿Vale? Y tienen esa info hecha Como por ejemplo No sé actualmente En qué equipo español ¿Vale? Pero hay un equipo español Que le puso a esta posición ¿Vale? Justo a esta bajada De escaleras de torre ¿Vale? Le puso Harry Potter ¿Por qué? Está en Harry Potter Cuando una persona Está en Harry Potter Significa que está por aquí ¿Por qué? Ya sabéis todos Que Harry Potter Vivía debajo De la escalera ¿Vale? Bueno Yo fíjate No he visto la película Y lo sé ¿Vale? O sea que Supongo que todos lo sabremos Por eso Todas las infos De los mapas Digamos Salen aquí abajo ¿Vale? Aquí si no le pusiéramos Ese nombre de Harry Potter Se podría llamar Escaleras a la torre Esto sería torre Esto sería por ejemplo Como veis Escenario posterior No Esto sería por ejemplo Detrás de Meeting O está en torre grande Por ejemplo Esto de aquí Esto tiene millones Bueno a ver millones tampoco Pero esto se llama De muchas maneras ¿Vale? Salen reuniones ¿Vale? Es lo más típico Las infos más típicas Es Está en reuniones O está en Meeting O está en iglesia O está en capilla O sea Esta posición se ha llamado De mil maneras ¿Vale? Solo tenéis que acostumbraros A decirlo de una manera Con vuestra gente ¿Vale? Si jugáis en equipo Esto es Meeting ¿Vale? Toda la vida Porque Meeting es reuniones Así que Meeting es eso Es zona de reuniones ¿Vale? En inglés Pero como he dicho Puede ser desde capilla Iglesia Reuniones Meeting Y todo lo que queráis llamar ¿Vale? Esto sería ático Esto de aquí arriba Y además Se llama así de esta manera ¿Vale? Tienes una cosa en cuenta Yo muchas veces Las infos de los mapas No me suelo guiar Por esto de aquí abajo ¿Por qué? Porque ya como que Nos hemos aprendido Las informaciones O las calls De tanto hablarlo Están en ático O están en torre grande O están ahora mismo En dormitorios O están en tal sitio Y a lo mejor Sí Puedo haber mirado aquí abajo Pero normalmente es algo Que lo hacemos Como por inercia Por ejemplo Normalmente en cada mapa Zona principal ¿Por qué? Porque obviamente En cada zona principal Tiene que haber una entrada Sí o sí al mapa ¿Vale? En este caso La zona principal Es esta de vestíbulo ¿Vale? Siempre que digamos Están en principal Están en esta zona Esta sería la zona de aula Que en este caso Está perfectamente hecha ¿Vale? Si no le queréis llamar aula Le podéis llamar clases Están en clases Por ejemplo Esto sería Z ¿Por qué esto es una Z? Porque hace la forma De una Z ¿Veis? O sea Todo este pasillo Aunque aquí ponga pasillo De los baños Es una Z ¿Vale? Esto sería una Z Esta zona En la que nos encontramos Actualmente Se llama L ¿Por qué? Porque hace forma de L Como estáis viendo Esto es una forma de L ¿Vale? Un pasillo largo Y forma una L Por lo tanto es L Están en L Están en la L ¿Qué pasa? Por ejemplo Tenéis que tener en cuenta Todo lo que tengamos alrededor ¿Vale? ¿Cómo se llamaría esta zona? Por ejemplo Trofeos En este caso Ciervo ¿Por qué? Porque aquí tenemos Un gran ciervo en el medio ¿Vale? Todas las infos Puedes darlas O como tiene aquí abajo ¿Vale? Como justo estaré marcando ahora O en este caso Con lo más representativo Lo que más fácil sea ¿Vale? Porque vais a tener una cosa en cuenta En casi todos los mapas Hay un piano En casi todos los mapas Hay una L En casi todos los mapas Hay una Z Por lo tanto Vais a tener que digamos Acordar todas esas infos Anteriormente Es decir Busquemos la L De este sitio La tiene Busquemos el piano De este sitio Lo tiene seguramente Busquemos la Z Seguramente también lo tenga Porque siempre son como infos De ese estilo Con todo esto Que os estoy diciendo Os estoy en resumidas Diciendo que resumáis O acortéis todas las infos ¿Por qué? Porque a más rápida Si haces a info Más rápida la vas a dar en partida Y además Más rápida se va a quedar Os pongo un ejemplo Porque a los perros Se les pone normalmente Un nombre de una sola palabra Porque es más fácil de recordar Si le pones varias palabras El perro no la va a asociar tanto Por ejemplo Esto sería astronomía ¿Vale? Astronomy Como queréis llamarlo En inglés o en español ¿Vale? Esto sería zona de baños ¿Vale? Podéis decir Baño principal Si por ejemplo Si que es cierto Que puede haber alguna info confusa Porque aquí parece El maldito Google se ha puesto a hablar Me cago en la madre que los parió Venga Maldito obtener foros inteligentes Lo he dicho Puedes ver varias infos Erronias Como por ejemplo Están en baños ¿Vale? Pero en que baños Por ejemplo En este mapa hay dos ¿Vale? Por eso se llama baño principal Te puedes quedar con esta info Puedes decir baño arriba O baño abajo ¿Vale? Por ejemplo Esta zona que vemos aquí En este lateral Es armario Yo le suelo decir armario En este caso se llama armario ¿Qué pasa? Toda esta zona ¿Vale? Que se llama dormitorio principal Nosotros le decimos master Vamos a entrar por master ¿Por qué? Porque es más fácil decir Vamos a entrar por master A decir que vamos a entrar Por dormitorio principal Es decir Tenéis que acortar todas las infos Para que todo sea Mucho más rápido Eso sí Rainbow Six No es un juego rápido En ese sentido ¿Vale? Una persona que acaba de empezar No se va a aprender el juego En dos meses ¿Vale? Rainbow Six Es un juego de larga duración Es una maratón Por así decirlo ¿Vale? Por ejemplo Estamos en mapa de frontera Y simplemente En esta habitación Que sería taquillas Hay 10.000 informaciones O 10.000 calls Por ejemplo Esto sería Zona de taquillas Yo esto por ejemplo Le llamo bunker ¿Vale? Porque es la zona cómoda del bunker ¿Vale? Esto se llamaría Sandwich ¿Vale? Porque bueno Tiene aquí una ventana Está protegida por dos taquillas Por dar marios Por tanto esto es Ventana de sandwich O están en sandwich ¿Vale? Cuando por ejemplo Estás atacando Y dices Hay un tío en sandwich Sabes que está aquí ¿Vale? Hay un tío en closet Significa que está en esta zona ¿Vale? Le podéis llamar Aquí pone armero Nosotros tenemos la info En este caso Guardada de closet ¿Vale? Como cerrado Está encerrado ¿Vale? Porque es un sitio muy Muy cerrado en este caso Está en silla Zona de sillas Esto se llamaría Metales O pitidos O como queréis llamarlo ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto tiene Un pitido O tiene Bueno En este caso Una zona de metal ¿Vale? Es decir Una zona de Un detector de metales Por eso le decimos Metales a esto Esto se podría llamar Archivos Esto se llamaría Aunque aquí abajo Ponga pasillo de oficina Se le suele llamar Fuente ¿Vale? Porque esto de aquí Es una fuente Y esto de aquí Se le suele llamar A le hub Oficinas ¿Por qué? Porque es una oficina en sí ¿Vale? Es una oficina muy grande Tiene sus mesitas Tiene como su despachito Zona de oficina ¿Vale? Si salimos aquí al pasillo Esto suele ser la L Por eso os he dicho antes Que normalmente Cada mapa tiene su L Tiene su Z Más o menos ¿Vale? Tiene su escalera principal Su escalera trasera Su escalera azul Su escalera blanca Amarilla Es decir Cada mapa tiene su información Y tiene su call Aquí por ejemplo Tenemos la zona de CCTV O de monitores ¿Vale? Como queréis llamarlo Esta sería la zona de nevera ¿Vale? Cuando alguien nos diga Está en nevera Es porque está aquí metido ¿Vale? ¿Por qué? Voy a darme mucho más Porque sinceramente Podría hacer incluso Una serie de cómo dar Una call en cada mapa ¿Vale? Porque es que lo he dicho Cada mapa es un mundo Y obviamente Que en este vídeo No vais a aprender Todos los calls De todos los mapas ¿Vale? No vais a aprender Toda la información De todos los mapas ¿Por qué? Porque como he dicho Rainbow Six No es un sprint Sino que es un maratón Es un juego de experiencia De ir tomándolo poco a poco Y a lo largo del tiempo ¿Vale? Por ejemplo Estamos en el mapa del litoral Esto sería la zona de billar ¿Por qué? Porque hay un billar muy grande Porque es la zona más representativa ¿Vale? Esta zona de aquí fuera Se llama cuadrado ¿Por qué? Porque es Si lo mirásemos Desde arriba Un cuadrado Por tanto Toda esta zona Es cuadrado ¿Vale? Esta zona Se llama VIP Porque en este caso Es porque es lo más fácil ¿Vale? Normalmente Las infos que pone aquí abajo Es lo más fácil de decir Si por el contrario Es bastante complicado Aquí por ejemplo Sale de cachimbas Esto es cachimbas o hookah Por ejemplo Esto es escaleras Pero ¿Qué escaleras? ¿Qué color es el que más predomina aquí? Azul Por tanto esto es escalera de azules O está en azules ¿Vale? Esto ¿Cómo se llama? Esto se llama amanecer ¿Vale? No vamos a decir sunrise bar ¿Vale? Podemos decirle o sunrise o amanecer ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la zona de amanecer En este caso En el que estamos aquí al lado ¿Cómo se llama? Acabéis de ver Blue bar Entonces está Bar azul Es así de simple Y además como estáis viendo Cada mapa tiene si una oficina No sé cómo Pero todos los mapas tienen oficinas ¿Vale? También tiene como sala de seguridad En cada sitio hay una sala de seguridad Esto podría ser escalera principal Esto serían principales Esto sería pasillo de principal Esto sería en este caso Sería baño Esto sería entrada de servicio ¿Vale? O servicio como queráis llamarlo Esto sería en sí la cocina ¿Vale? Como obviamente porque es una cocina Es decir Cada mapa tiene su info Pero lo que yo quiero traer O decir o explicar en este vídeo Es que todo hay que resumirlo ¿Vale? Va a entrar por servicio O almacén Es decir Cada info tiene su connotación El por qué se dice esa info Os voy a poner un último ejemplo Porque he dicho Puedo hacer un vídeo muy muy largo Simplemente con todo lo que sé Con todo lo que hay en este juego Porque como he dicho Esto no es un juego de sprint Sino es un juego de maratón Poquito a poco Estamos atacando Estamos en mapa de consulado Y estamos atacando garaje Hemos droneado Y hay un tío aquí detrás ¿Cómo creéis que se llamaría Esa info o esa call? ¿Vale? ¿Cómo lo llamaríamos? Lo llamaríamos tubería ¿Por qué? Por esto Esto es lo que más predomina En este sitio ¿Vale? También podéis llamarlo radio Como queréis llamarlo ¿Vale? Pero normalmente es tubería Por ejemplo Vamos a también entrando Y sabemos que hay un tío Justo detrás de eso ¿Cómo lo llamo yo en este caso? Yo lo llamo viga ¿Vale? Está en viga ¿Por qué? Porque es la única viga En la que tú puedes En este caso Ponerte a campear ¿Vale? No es una rotación A ver si es una rotación Pero se llama amarillas ¿Vale? Si hemos dicho rotación Y no hemos dicho amarillas Sabemos que este tío Tiene que estar aquí ¿Vale? ¿Por qué? Normalmente en cada mapa O en cada sala de bombas O zona de bombas Hay una rotación Por tanto tiene que ser La más típica Hay un tío en amarillas Hay un tío en tuberías Hay un tío en vigas Hay un tío en rotación Hay un tío en piano Esto arriba es piano ¿Vale? Lo que está encima De esta zona de garaje Es piano Esto de aquí atrás Es cafetería Esto es sala de seguridad ¿Vale? Como veis Esto es la sala de seguridad Como he dicho En cada mapa Hay una sala de seguridad Una amarilla Unas blancas Un XX Es decir Buscar lo más representativo De cada mapa Así que nada mi gente Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Siempre mirad Esa zona de ahí abajo ¿Vale? Porque por ejemplo Según el mapa Obviamente Según el juego Todo esto es la zona de garaje Pero claro Como vas a decir Está en garaje Ya pero es que garaje Mira como es de grande ¿Vale? Es decir Si coge como representación O coge como ejemplo En este caso Lo que te ponga La brújula ahí abajo ¿Vale? Pero obviamente Entre tú o tus amigos ¿Vale? Lo más original Está en coche O está en piga O está detrás De forgoneta O está en Como queráis llamarlo ¿Vale? Es que hay mil maneras De decirlo Pero bueno Espero que os haya servido Al menos un poquito ¿Vale? Para que aprendáis A dar las infos Porque muchas veces Cuando juego con suscriptores Si hay muchos que saben Pero hay una pequeña minoría Que es cierto Que no sabe como dar las infos ¿Vale? Si está en no sé dónde Está donde no sé qué Está donde El momento que has dicho todo eso Me han matado a mí Y a todo el equipo ¿Por qué? Porque no ha servido Dar las infos rápidas Está en cafetería Está en rotación O está en amarillas O está en pasillo De tal O está en no sé qué sitio ¿Vale? A eso me refiero Tenéis que dar las infos rápidas Amarillas Tal No sé qué Casi siempre es un monosílabo Bueno monosílabo tampoco Es una sola palabra Así que nada mi gente Si creéis que haga una serie Solo dando calls En cada mapa Es decir Un vídeo de cómo dar las calls Solo en mapa de litoral Un vídeo de cómo dar las calls En mapa de consulado Un mapa de tal Un vídeo de cómo dar las calls En cada mapa Dejadme un buen like Vamos a dejar un retito De 3500 likes Y lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo Esta serie Tengo muchas series en camino Pero sí que es cierto Que no tengo demasiado tiempo Entre un canal principal Un canal secundario Pero bueno Intentaré hacerlo Porque Rainbow Six Es mi pasión Y me encanta Lo dicho Un reto de 3500 likes Para el siguiente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!